En la parroquia Sardinas se activaron la comisión de emergencia una vez que las lluvias aumentaron los caudales del río Sardinas y con ello las afectaciones a cuatro sectores productivos de la parroquia. Las autoridades evaluaron los daños ocasionados por las intensas lluvias. Ellos más que todo se dedican a la parte de la ganadería, agricultura y están iniciando proyectos de turismo. Y también observamos el puente, hoy tenemos un puente antiguo que es del año 1965 que ha sido utilizado para poder cruzar también hasta el sector delante. Al momento las maquinarias de las entidades como el GAD Municipal, el Chaco y la Prefectura de Napo intervienen en las villas que se encuentran sin acceso a los sectores de San Marcos Alto, San Andrés, Villa Yaucana y Los Ángeles. Sí, una de las resoluciones del COPAE fue precisamente hacer una variante en donde se afectó la vía, la mesa se perdió a fin de que pueda existir ya la conectividad y la leche, en este caso más de 3.000 litros, pues ya puedan proceder como se ha estado trabajando con esa producción. Las intensas lluvias acaecidas el fin de semana afectaron un puente carrozable y un puente peatonal destruido. 36 familias afectadas, aisladas por las vías sin acceso, 315 metros de vía de tercer orden destruido. Personal técnico de gestión de riesgos conjuntamente con el GAD Parroquial Sardinas realizaron un recorrido de levantamiento de información por los sectores afectados. Eso es un elemento muy importante, también contar con nuestra mochila de emergencia, esta debe tener para las primeras 24 horas alimentos, ropa, medicinas, a fin de evitar, estar preparados ante esta situación. También elaborar el plan familiar donde se asignan funciones al papá, la mamá, los hijos y quienes estés en la casa, a fin de responder de manera inmediata y evitar desgracias personales. La coordinadora zonal de riesgos no descarta que haya más crecientes, puesto que estamos en la temporada invernal, por lo que pide a los ciudadanos que están asentados en las riberas de los ríos, tener mucha precaución. Con edición de Richard Molina, segundo Toapanta, noticias al día.